Hola chicos, yo soy Andrea, entrenadora de natación de Flor Runners y para la sesión de hoy de entrenamiento necesitaremos una goma y un lugar para engancharla. Para la sesión de hoy empezaremos un poco de movilidad circular, un poco de prevención y refuerzo de hombros, trabajo de core y abdominales y luego haremos el trabajo principal, que será principalmente hacer el trabajo de ramadas y de natación. Empezamos primero haciendo el movimiento circular, vamos a hacer de círculos pequeños a círculos muy grandes. Poco a poco. Empezamos con muy pequeños y poco a poco los vamos haciendo un poco más grandes. Vamos a hacer círculos más grandes cada vez. Un poco más grandes. Más grandes. Y totalmente grandes. Vale, aflojamos un poco los brazos. Ahora haremos, dibujaremos un número infinito, ¿vale? Con la mano. Así. Vale, dejamos soltar el brazo. Vamos a hacer. Ok. Cambiamos de brazo. Tengo un vuelo infinito. Vale, y saltamos un poco. Hola, ahora. Clavamos los codos, palmas de las manos para arriba y haremos este movimiento, ¿vale? Una vez la derecha pasa por arriba y la siguiente pasa por debajo, ¿sí? Muy importante recordar, clavar codos y que esto sea como la bisacra de una corta. La idea es juntar espáculas atrás cuando abro las manos. Vamos. Vale, hacemos un poco. Vale, aflojamos los brazos. Ponemos los brazos en esta posición y hacemos para abajo y para arriba. Vale, recordar que esta parte del codo no se mueve, se queda fija. Y lo que hace es moverse como la bisacra de una puesta, ¿vale? Vale, aflojamos un poco la misma posición de los brazos. Pero ahora, cerraremos y abriremos. Igual, la idea es que cuando haga este movimiento, juntar las escápulas atrás, ¿vale? Esto tiene que juntarse, ¿sí? Vale, soltamos un poco los brazos y ahora juntaremos las dos últimas. Cerramos, abrimos, bajamos y subimos, ¿vale? Vale. Vale. Vale, sueltamos los brazos y ahora abrimos un poco de movimiento de piernas. Empezaremos con este, ¿vale? De las dos piernas. Ahora empezaremos con este movimiento de piernas. Le iremos luego agregando el movimiento del brazo contrario y luego del otro brazo, ¿vale? Poco a poco. Empezamos solo con la pierna. Vale. Poco a poco vamos empezando a mover el brazo contrario. Este ejercicio también sirve, aparte de para calentar, es un trabajo de coordinación. ¡Uh! Vale, empezamos a mover el otro brazo. Vale, descansamos, abrimos brazos, piernas y empezamos con la otra pierna. ¡Uh! Vale, le agregamos un brazo. Y el otro brazo. Y el otro brazo. Vale. Y el otro brazo. Descansamos. Empezaremos con refuerzos de hombro. Empezaremos con rotación interna. Engancho la goma así. Clavo el codo al cusador del cuerpo. Ojo la goma y la voy a llevar hacia el otro codo. ¿Vale? Vengaremos dos series de quince. Una por cada lado. Uno. Dos. Importante recordar lo de clavar el codo y que no se me vuelan ni para adelante ni para atrás. Ni que se me espere. 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 Vale, cambiamos de lado. Lavo el codo y empiezo. Lavo el codo y empiezo. Pero esta vez abriremos. ¿Vale? Estos dos ejercicios son muy importantes para el refuerzo de hombro. Venga, empezamos. Uno. Dos. Ocho. Diez. Cinco más. Trece. Quince. Abre cambio de lado. Tien. Tien. Quince. Tien. Aploco un poco los brazos. Tien. Vale, ahora cojo la goma, me la engancho a la cintura y voy a hacer estirar el brazo en dirección diagonal, vale, empezamos, uno, haremos dos serines de quince, una por cada lado, ocho, nueve, diez, cinco más, y quince, cambiamos de lado, la hago aquí en la cintura y voy a abrir para arriba diagonal, venga, uno, ocho, nueve, diez, cinco más, y quince, vale, aflojamos un poco los brazos, vale, el siguiente ejercicio, vale, el siguiente ejercicio, cogeré la goma de esta manera, con las palmas mirando para abajo y voy a abrir y cerrar, vale, poco a poco, haremos una serie así y una serie con las palmas mirando para arriba, vale, igual, abriendo y cerrando, empezamos con las palmas mirando para abajo, venga, quince repeticiones, uno, y quince repeticiones, uno, siete, nueve, diez, cinco más, y quince repeticiones, vale, descansamos un poco, palmas mirando para arriba, y empezamos, uno, y quince repeticiones, vale, perfecto, ahora vamos a la parte de abdominal, haremos cinco ejercicios, el cual repeticiones dos veces, o sea, serán diez series, donde haremos cuarenta segundos de trabajo y veinte segundos de descanso, vale, venga, empezamos, primer ejercicio, boca abajo, vale, manos extendidas, y haremos pies de crón, vale, hay que subir un poco el pecho para trabajar los lumbares, y empezamos, y empezamos, con un cronómetro, y empezamos ya, recuerdo que son cuarenta segundos de ejercicio, veinte descanso, venga, veinte segundos más, venga, veinte segundos más, diez segunditos más, y descansamos, vale, recordemos que hay que intentar simular los pies cuando vamos nadando, venga, diez segundos más, descanso, y empezamos otra vez, nos preparamos, empezamos ya, veinte segundos más, diez segunditos más, y descansamos, vale, siguiente ejercicio, posición plancha, y vamos a ir levantando, un brazo, pierna contraria, el otro brazo, y la pierna contraria, vale, y así durante los cuarenta segundos, nos preparamos para empezar, y empezamos, ya, veinte segundos más, veinte segundos más, y descansamos, vale, y descansamos, un poco, nos preparamos para empezar en diez segundos, y empezamos, y empezamos, veinte segundos más, cinco segundos, y descansamos, vale, y siguiente ejercicio, es parecido a lo que vamos a hacer, pero mirando por arriba, nos colocaremos, así, y así, y moveremos, brazo contrario, de la mano, vale, seguido, nos preparamos para empezar, y empezamos, ya, veinte segundos, veinte segundos, cinco segundos, vale, descansamos, diez segundos más de descanso, y nos preparamos para empezar, y empezamos, diez segundos, y descansamos, vale, para el siguiente ejercicio, nos pondremos en esta posición, vale, y haremos el primer movimiento, cuando hacemos la abrazada en la torsión, ¿sí? coloreamos la parte que sería por debajo del agua, venga, empezamos, ya, recordar que el movimiento, hasta atrás completamente, hay que llegar a tener el brazo extendido, y descansamos, diez segundos más, y descansamos, vale, con la panza de la vez, y empezamos, ya, y empezamos, ya, Veinte segundos más. Tienes. Y descansamos. Vale, para el próximo ejercicio nos pondremos mirando para arriba. En esta posición y bajaremos brazo y pierna contraria, ¿vale? Un movimiento seguido. Vale, nos preparamos para empezar y empezamos ya. Diez segundos. Y paramos. Vale, nos preparamos para la última serie. Nos preparamos para empezar y ya. Veinte segundos. Y descansamos. Ahora haremos el trabajo principal. Son tres bloques que haremos. 50 ramadas, ¿vale? El movimiento de natación a un ritmo bastante cómodo. Seguida de las 50 ramadas nos sentaremos y haremos 30 segundos de trabajo de tríceps. ¿Vale? Esto lo haremos dos veces. Luego haremos 30 ramadas a un ritmo un poco más fuerte, más rápido. Y seguido. Y seguido de estas 30, haremos un trabajo de 30 segundos de bíceps. ¿Vale? Esto lo haremos dos veces. Y finalmente el tercer bloque será diez ramadas lo más rápido y lo más fuerte que se pueda. Seguida. Y trabajo de gomas 30 segundos de hombros. ¿Vale? Esto dos veces. Entonces serán tres bloques que se repetirán dos veces cada uno. ¿Vale? Y la parte de ramadas va disminuyendo la cantidad, pero ha de incrementarse la fuerza y la velocidad. ¿Sí? Siempre recordando que el codo se está apuntando para arriba y al final hay que acabarlo por el brazo extendido. Venga, empezamos. Se pongo el cronómetro. Para tenerlo listo. Y empezamos con las 50 repeticiones derramadas. Venga, empezamos. Dos. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Veinte. Veinte. 30, 40, venga, 10 más. 40, 50, vale, seguido, nos sentamos en el suelo, ponemos las tomas de esta manera y hacemos 30 segundos de trabajo de tríceps. Pongo el cronómetro y empezamos ya. Clavo codos y estiro para abajo. Venga, venga, cinco segundos más. Vale, descansamos un poco. Y empezamos otra vez, venga, seguido de las cincuenta ramadas, empezamos, ya. Venga, las primeras diez. Diecinueve, veinte. Veintinueve, treinta. Treinta y nueve, cuarenta, venga, diez más. Cuarenta y nueve, cincuenta. Venga, vamos por los tríceps, nos sentamos, ponemos cronómetro, y empezamos, ya. Venga, diez segundos más. Vale, descansamos. Soltamos un poco los brazos. Vale, segundo bloque. Serán solo treinta ramadas, pero han de ser un poco más rápidas y ponernos un poco más lejos de la goma o recortarlas, ¿vale? para que la resistencia sea mayor. O si alguien tiene diferentes tipos de resistencia de goma, puede ahora usar una más fuerte. Sueltamos un poco. Y nos preparamos para empezar. Venga, treinta esta vez. Y empezamos, ya. Diez. Diecinueve, veinte. Venga, diez más. Diecinueve y treinta. Vale, ahora el trabajo secundario será de bíceps. Pongo cronómetro. Y empezamos, ya. Clavo codos. Me recuerdo, no puedo subir así y no se pueden ir para atrás. Clavo codos y a partir de aquí, subo. Un poco. Cinco segundos más. Y descansamos. Un poco. Nos preparamos. Nos preparamos para los siguientes treinta. y empezamos ya. Nueve, diez. Decinueve, veinte, venga, a mis más. Veintinueve, treinta. Vale, vamos a poner los bíceps. Aquí piso la goma y empezamos. Venga, empezamos ya. Quince segundos. Pero que después de esto descansamos un poco. Y paramos. Vale, muy bien. Apenosamos un poco. Ahora serán diez ramadas a toda velocidad. Y luego el trabajo será de hombros. Puede ser hombro de lado o frontal. ¿Vale? Descansamos un poco. Nos preparamos para empezar. Y venga. Descansamos ya. Uno. Siete, ocho, nueve, diez. Vale, despejamos la goma. Y treinta segundos. Venga. Recuerda que para hacer este ejercicio los brazos antes de estar estirados completamente. ¿Vale? Y a la hora de subir, que no suba más arriba de la altura del hombro. Y descansamos. Descansamos. Colocamos nuestra goma otra vez. Y nos preparamos. Venga, para las diez repeticiones. Y venga, 1, 2, 9, 10 Vale, ponemos la goma al suelo Y venga, 30 segundos Y descansamos, muy bien Vale chicos, para terminar vamos a estirar un poco Empezamos aquí, estiré todo esto Cambio de brazo Cambio de ejercicio Brazo para atrás Cambio de brazo Vale, cambio de ejercicio Me pongo en el marco de una puerta o en una pared Y la idea es que estire todo esto Lo ponemos un poco más para arriba Y nos echamos para adelante Cambio de brazo Vale, cambio de ejercicio Me entrelazo las manos por detrás Y bajo lo más que pueda Vale, con suelta los brazos Vale, empiezo a hacer pequeños círculos con los brazos Cambio de ejercicio Cambio de ejercicio Cambio de ejercicio Vale, cambio de ejercicio Cambio de pierna Vale chicos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y cualquier cosa o comentario Me pueden escribir por Whatsapp o por Slack